Hola, mi nombre es Carolina Daza y soy la coordinadora del Grupo de Ingeniería de Espectro de la ANE. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2618 de 2012, una de las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, junto con el soporte técnico de la Agencia Nacional del Espectro, ANE, es la de asignar, gestionar y vigilar el espectro radioeléctrico en Colombia. Para ello, la ANE ha puesto a disposición de los interesados el formato de solicitud de frecuencias llamado Anexo 1 Solicitudes en las Bandas HF, BHF y UHF, el cual puede ser descargado de la página de Ministerio www.mintic.gov.co. A continuación, realizaremos una descripción del correcto diligenciamiento del formato requerido por la ANE para la solicitud de frecuencias en las Bandas HF, BHF y UHF por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Mediante este anexo, se realiza la solicitud de frecuencias en estas bandas de conformidad con lo establecido en el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia de Colombia, CENAV. Primero, pestaña guía. Proporciona los tipos de trámite, rangos de frecuencias, tipos de topología de red y demás descripciones necesarias para el completo diligenciamiento del anexo 1. Segundo, pestaña anexo 1. Corresponde a la consolidación de toda la información técnica de la solicitud de frecuencias por parte de los operadores, teniendo en cuenta que lo relacionado en este formato es la única información que utiliza la ANE para realizar los análisis de viabilidad técnica de las frecuencias solicitadas. En caso de que la misma posea inconsistencias en cualquiera de sus campos, la ANE procederá a solicitar a los operadores las aclaraciones correspondientes. Tercero, pestaña topología. En esta pestaña, el PRST, indican gráficamente a la ANE el tipo de topología de red solicitada, teniendo en cuenta los ejemplos citados en la pestaña guía. Cuarto, la pestaña administrativa. Permite a la ANE disponer de los contactos tanto técnicos como legales del PRST que realiza la solicitud de frecuencias. Ahora veamos cómo diligenciar cada una de las columnas de la pestaña anexo 1 del formato. Primero, en la columna Número de red, se debe identificar cada estación que compone una misma topología de red, un único número dentro de la totalidad de la solicitud, teniendo en cuenta que, para modificación de redes existentes ya aprobadas por el MINTIC, dicho número se encuentra dentro del cuadro de características técnicas de red CCTR vigente y en caso de redes nuevas se debe seguir con la numeración de redes consecutiva. Segundo, en la columna Tipo de trámite, se relaciona alguna de las opciones de nomenclaturas de la lista desplegable o la combinación de las mismas de acuerdo a su solicitud, teniendo en cuenta la definición de cada uno de los trámites en la pestaña guía. Tercero, en la columna Indicativo de llamada, se diligencia únicamente para modificación de estaciones de redes previamente autorizadas en el CCTR vigente del operador. Solo se debe escribir el distintivo de llamada asignado por el MINTIC. En caso de requerirse la modificación de un grupo de estaciones móviles y o portátiles, únicamente se relaciona el primer número de distintivo de llamada. Recuerden que para estaciones nuevas no se debe diligenciar este campo. Cuarto, en la columna Banda, se selecciona alguna de las opciones de banda de frecuencia HF, BHF y UHF de la lista desplegable de acuerdo a su solicitud, teniendo en cuenta que toda la información técnica de la totalidad de la fila, como rangos de equipos, antenas y duplexores, deben ser coherentes con la banda seleccionada. Quinto, en la columna Tipo repetidor, Base, Móvil o Portátil, se debe relacionar alguna de las opciones del tipo de estación. R. Estación repetidora, B. Estación base, M. Estación móvil, P. Estación portátil, de la lista desplegable de acuerdo a la solicitud. Sexto, en la columna Cantidad de estaciones, se debe relacionar la cantidad exacta de estaciones requeridas, teniendo en cuenta que para estaciones móviles y o portátiles, típicamente se requieren más de un dispositivo. Séptimo, en la columna Comunica con, se debe relacionar alguna de las opciones de estaciones conectantes con la estación relacionada en la columna Tipo repetidor, Base, Móvil o Portátil, de la lista desplegable de acuerdo con su solicitud, tomando como base la topología de la red nueva o para modificar requerida por el PRST registrada en la pestaña Topología. Octavo, en la columna Dirección de repetidoras o bases, Suministre en este campo la dirección exacta de su sitio de ubicación. En caso de ubicación rural, nombre el cerro, el corregimiento, cacerío u otros. Noveno, en la columna Departamento nombre DANE, se debe relacionar alguna de las opciones de departamentos de la lista desplegable de acuerdo con la ubicación de las estaciones repetidoras y bases para cada una de las redes. Décimo, la columna Departamento código DANE, se diligencia automáticamente de acuerdo con la información de departamento seleccionada de la lista desplegable de la columna Departamento nombre DANE. Este valor numérico obedece a la codificación establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Once, en la columna Municipio nombre DANE, se debe relacionar alguna de las opciones de municipios de la lista desplegable de acuerdo con el departamento seleccionado en la columna Departamento nombre DANE. Únicamente se identifican allí los municipios del departamento previamente seleccionado. Doce, la columna Municipio código DANE. Se diligencia automáticamente de acuerdo con la información de municipio seleccionado de la lista desplegable de la columna Municipio nombre DANE. Este valor numérico obedece a la codificación establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Trece, en la columna Coordinadas DATUM WGS 84, se debe registrar en grados, minutos y segundos la latitud y la longitud correspondientes a las coordenadas del sitio de ubicación de las estaciones repetidoras y bases. Adicionalmente, se debe seleccionar de la lista desplegable el hemisferio de la latitud NORTE-N, SUR-S y el hemisferio de la longitud W-Oeste para Colombia en las que se encuentra ubicada la estación. Con esto concluimos nuestro primer video. En el siguiente encontraremos, entre otras cosas, cómo diligenciar las características técnicas de los equipos para cada una de las redes.